Buenas tardes a todos. Nos atrasamos un poquito, pero acá empezamos. Traje un invitado para que me acompañe en esta velada. Arreca no es velada, es un tipo, me hizo un medio día. Pero hola, Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Todo bien, no sabes, Pablo, te hace de Bajosa Máscara. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Bueno, acá, como de todos, yo quería hablar un poquito sobre React y para eso, llevar un poquito de conocimiento a la gente. Y esto lo venimos haciendo hace un montón de años. Lo empecé a desarrollar con, yo me sumé a GDG Buenos Aires hace mucho tiempo. Empezamos con Johnny hace un montón de años con un GDG, básicamente para dar charlitas a la gente que está iniciando. Hicimos charlas en las facultades, en los colegios. Y bueno, después Johnny se fue porque se quiso ir de viaje por ahí. Y acá lo pueden ver, una foto de cuando Johnny andaba de viaje por el mundo. ¿Te acordás, Johnny? Sí, me acuerdo. Cuando se podía viajar. O se podía viajar. Ahora ya que estamos todas recontra confinados así en nuestra casa. Bueno, ahí tienen ahí la dirección de Instagram de Jonathan y la mía. Si nos quieren seguir alguno, la verdad que tampoco es tan importante. Pero bueno, siempre está bien decirlo. Y hoy quería contarles un poquito sobre React. React hace un tiempo sacó... No sé, Johnny, si estás escuchando. Yo escucho muy mal. Lo escucho todo muy cortado, pero bueno, yo le doy para adelante. O sea, supongo que se graba y que después se escucha bien. Sí. Así que... Bueno, perfecto. Bárbaro. Bueno, para eso, para conocer un poquito sobre React, Johnny, ¿querés contar un poquito qué es React? A ver, vamos a preguntarle a Google qué es React. Ok, Google. ¿Qué es ReactJS? Puede ser que no lo entienda, porque a veces nunca entiende lo que uno le pregunta. Según Wikipedia, React es una biblioteca JavaScript de código abierto diseñada para crear interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página. Es mantenido por Facebook y la comunidad de software libre. Han participado en el proyecto más de mil desarrolladores diferentes. Buenísimo. Espectacular. Entonces, ahí ya tenemos... Bastante bien. Sí, la verdad que muy bien Wikipedia, ¿eh? Está bueno. Funciona bien Google también. Bien. Escuchame, ¿y cuánto hace que salió React? ¿Te acordabas más o menos? No, no me acuerdo cuántos años hace, pero ya hace varios años. La verdad que hoy en día no hay ninguna novedad el mundo de ReactJS. Pero hay gente que todavía está como un poco confundida, no saben si apostarle al proyecto. Salieron un montón de otras propuestas también que están compitiendo con React, como lo es VueJS, como lo es Esbelte, no sé. Y también está Angular que venía de antes, también un gran proyecto apoyado por Google. Pero empezaron a pasar cosas con React. Empezó cada vez a resonar más. Cada vez la gente empezó a querer sumarse a esta gran comunidad. Y no fue por otra cosa más que porque React se banca mucho a su comunidad y no lo dejó a gamba nunca. ¿A qué voy con esto? Es que React, cuando fue sacando versiones, no dejó, siempre tuvo retrocompatibilidad. Y esto hace que si vos escribiste algo en React hace 50.000 años, lo corres ahora y funciona. Entonces, eso significa una estabilidad importante para desarrollar proyectos. Eso significa para las empresas no tener que reinvertir dinero en hacer refactos todo el tiempo del código. Entonces, eso para mí hizo que React tenga una gran fuerza y se posicione donde está hoy. Que según las encuestas del estado de JavaScript, es el framework de JavaScript más utilizado y el que más la gente quiera aprender y seguir utilizando. Con esa información es que nosotros estamos acá ahora. Estamos mucho más que Angular. Claro, claro. O sea, lo que está pasando es que la gente que utiliza Angular, bueno, con varios problemas que han tenido, con un montón de integraciones de nuevas versiones que no pudieron lograrse de manera saludable, digamos, empezaron a migrarse proyectos. Y esto es por esto, ¿no? Por esta estabilidad que tiene React y por todas esas razones, cuando vemos las encuestas, sale y surge que la gente interesada en aprender React está en crecimiento constante y que React es un lenguaje que la gente utiliza y que quiere seguir utilizando. Porque el pasaje de hacer un front-end con esta tecnología es completamente sano, por decirlo de una manera. O sea, digamos, la forma en que uno utiliza el lenguaje es muy amigable. Y esto que las cosas funcionen hace que también te dé ganas de seguir apostando a React, ¿no? Porque hay una galería enorme de cosas, de componentes, y que vos vas, los buscás, los pones y funcionan. Y eso es algo increíble porque, como la tecnología es tan cambiante, hay muchas librerías, hay muchos componentes, hay muchas cosas sueltas de todo, pero muchas veces cuando uno lo baja, lo ponen, no funcionan. Y en React eso no pasa tan seguido. Entonces, bueno, la gente lo abraza y por eso me parece a mí importante estar acá en un evento, hablar de React no como novedad, sino decir, hey, si no te metiste a React, de verdad, es una buena opción. Y por eso vamos a mostrarte hoy cómo generar un componente. Facilísimo. Che, sí, aparte, nosotros que venimos de la vieja escuela de JQL y todo, la verdad es que era todo poner acá, sacar acá y robar un poquito de cada lado, íbamos armando una paginita web. Ahora con React se volvió un poco a eso porque yo la verdad que estoy viendo que es mucho, mucho más simple que arrancar un sitio, arrancar una aplicación con React que con Angular. O sea, yo que estudié Angular porque no me quedó otra, cuando empecé a estudiar React me di cuenta que, uy, ¿qué estaba haciendo? O sea, es mucho más simple. Es mucho más simple para los baby developers que están empezando, que tienen la base de Javascript, porque no se olviden que tienen la base de Javascript, porque sin esa base no pueden empezar con ningún framework. O sea, básicamente, si no vas a arrancar con React o Angular sin saber Javascript. No. Así que ahí lo primero que yo recomiendo siempre es aprender Javascript, ¿sí? HTML, CSS, Javascript, que es lo básico para poder laburar. Después de ahí vas a conseguir laburo como conocimos nosotros, ¿no, Johnny? Sí, por supuesto. Para mí es importante que no nos saltemos pasos. Es importante que entendamos la importancia de hacer HTML. Internet es HTML y a mí me llegan muchas preguntas a mi cuenta de Instagram de gente diciéndome, hey, necesito aprender HTML y CSS antes de aprender React o necesito hacer Javascript antes de aprender React. Y yo lo que le contesto siempre es, no podemos hacer páginas web si no sabemos bien HTML, si no sabemos bien CSS, si no entendemos cómo funciona un framework responsive. Es importantísimo saber todo eso muy bien antes de empezar incluso con Javascript. Y después meterse con Javascript a fondo. Pero meterse con Javascript a fondo no es simplemente entrar ahí y entender cómo funciona el documental del MMIID, sino entender bien la cola, cómo funciona Javascript. Entender muy bien todo eso para después entrar al framework ya con una información de cómo funcionan las cosas. Porque mucha gente se mete a React directamente y pone Create React App. Genera una aplicación en 5 segundos y dice, ok, ya sé React. Pero la verdad es que pasan un montón de cosas por detrás, pasan un montón de cosas con WebPub. Y es importante que tengamos esa base para después cuando surjan los problemas. Porque el tema es cuando surge el problema saber dónde podemos ir a tocar, ¿no? Es importante todo eso. De hecho, si ustedes, por ejemplo, un error que siempre pasa, que a mí me pasa, que la gente me pregunta, es que hacen una aplicación en React y después quieren subirla así como está el build de la aplicación. Quieren subirla a un servidor Apache, qué sé yo, en HostGator. Y no le funciona. Y dicen, che, ¿por qué no funciona? Y no entienden ese tipo de problemitas que son recontra sencillos de solucionar. Que simplemente agregando un punto en la URL o cambiando WebPub a la configuración de cómo es el linkeo al archivo JS. Y se vuelven locos o locas y pasa que, nada, se frustran y qué sé yo. Por eso, para no frustrarnos, para no darnos la casa con la pared, es importante aprender las bases de ML. Bien CSS. Aprendemos algo de Bootstrap o Responsive. Es decir, aprendamos JavaScript y después aprendamos React. Y acá vienen muchas personas que te dicen, hey, es un montón. Y quiero decir, porque después si querés, podés aprender preprocesadores de HTML como Emmet, de CSS, como lo es Sass, Stylus, qué sé yo, Less. O sea, hay mucha cosa. Tienen que saber GitHub. Tienen que saber hacer un branch, hacer un commit. O sea, uso de consola, instalar Node. O sea, falta, es mucho, es un mundo enorme, pero se puede hacer de manera escalonada y ser felices. O sea, les juro que puede pasar que sean felices haciendo eso. Bueno, yo quiero suponer que la mayoría de la gente que está hoy escuchando acá tiene una noción por lo menos básica de lo que estamos hablando de Internet y web. Entonces, saben que para instalar cualquier framework necesitamos, hoy en día necesitamos Node, Node.js. Yo les voy a mostrar acá nada más para que vean por ahí de dónde descargarlo. Si no lo tienen descargado, tienen que tener Node.js sí o sí. No solamente para un framework, sino para muchas cosas en su compu, incluso para correr un sitio web con Node directamente. Sí, siempre descargamos, yo descargo la versión recomendada, ¿sí? Porque para no tener ningún problema. Porque a veces te pasan proyectos que estás haciendo otro o estás descargando de Git un proyecto de otro. Me quería hacer como el moderno y ahora me di cuenta que con el tiempo me di cuenta que mejor descargar la recomendada y sirve siempre para cualquier proyecto. Salvo que la persona que hizo el proyecto use la última versión y ahí nos cagó. Entonces, tenemos que ir a la última versión. Y para eso, una vez que tienen Node, ya pueden instalar React, ¿sí? Node ya viene con todo. Cuando instala Node, que es un programa que se instala con siguiente, 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 no tienen que hacer nada. Cuando instala Node, ya tienen la posibilidad de instalar cualquier view, cualquier framework para desarrollar aplicaciones. Y una vez que lo instala Node, Node ya viene con un nuevo comando que se llama npx. Sí, antes usábamos el npm. Igualmente acá está también. Npm se sigue usando. Pero en npm, ¿vos sabés cómo puedes traducir npx para humanos, Johnny? ¿Cómo? No te escucho ahí, Mati. ¿Sabés cómo traducir npx para humanos? No, no sé, de hecho, eso es algo bueno que tiene, de lo que veníamos hablando, ¿no? De todo este mundo de tecnologías, que npm, que es lo que van a encontrar en la mayoría de las documentaciones, sigue funcionando. Pero ahora, lo moderno es utilizar npx. En realidad, este tipo de cosas son las que hacen que ría y esta tabla, ¿no? Y poder instalar directamente sin tener que no bajarte todo el paquete. ¿Sí? Con este comando npx, en la consola, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá en mi consola. Yo tengo esta con esta consola tipo Matrix, porque me gusta sentirme niño a veces. Entonces, la llevo así con este color verde. Pero ustedes lo pueden tener blanco y tal, algo un poco más cómodo. Van a usar npx. ¿Usted es una consola común? RealApp, directamente, y Node se conecta con el repositorio de React, descala todo el paquete que nosotros necesitamos para poder iniciar una aplicación. No hay que hacer nada. No hay que bajarse como antes, que bajarse el componente, que bajarse un zip con React, ni nada. npx lo hace solo. Y nos crea todo el entorno de una aplicación disponible para nosotros ya empecemos a trabajar. No se me ocurría nada. Pero ustedes le pueden poner páginas de autos, lo que sea. Se instala bastante rápido, ¿sí? Según su internet, porque tiene que descargar todos los paquetes de internet. O sea, descarga web, descarga React, descarga todo de internet. Y según su internet se va a descargar bastante rápido. Una vez que se instale, que se descargue, lo va a instalar en la web, ¿no? Yo estaba pegado acá dentro de desktop React, ¿sí? Si no saben nada de consola, bueno, es un buen momento para que aprendan un poco, ¿sí? Yo con este comando CD lo que hice fue posicionarme dentro de la carpeta React. Y de React para poder correr la aplicación. Una vez que lo instale, fíjense que hace todas estas maniobras que empiezas a hacer por acá. ¿Sí? Instala todo, descarga todo, instala todo, bla, 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 bla. Tarda un poquito. Pero cuando se instala, ya te dice Happy Hacking y te da la opción de empezar a trabajar. Yo acá lo dejé así y me vine a otro tab para poder empezar a correr mi servidor. El servidor se corre muy simple, ¿sí? Con Jan Start, si tiene instalado ya, y si no, bueno, igual creo que lo instala solo también. Y si no, con NPM Start se corre el servidor y ya les queda corriendo algo así. También los que usen VS Code tienen un server en VS Code para descargar eso de cada uno. Yo, la verdad, que prefiero usar este porque es mucho más práctico, ¿sí? Pero, bueno, cada uno sabe cómo corre su servidor. También hay aplicaciones y programas para correr servidores. Eso ya desde cada uno. Yo, es mucho más práctico correr con NPM Start, el server local de React. Y ya el camino te muestra la página web que estás haciendo. También sí funciona con NPM RAM Start. ¿Cómo, cómo? ¿No se escuché? Que también funciona todavía en NPM RAM. Sí, 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 también robótico lo que estoy diciendo yo. Y está bueno que estemos robóticos, ¿viste? Porque estemos en una conferencia. Una vez que instalo, voy a entrar a esa carpeta que yo acabo de crear, ¿no? Acabo de crear una carpeta que va a contener la aplicación que se llama App. Y con CD voy a entrar a esa carpeta, eso de consola. Si tienen VS Code, que creo que la mayoría usa VS Code hoy en día. Ya creo que nadie usa otro programa para escribir código. Escriben en la consola Code. Y les va a abrir el programa directamente. ¿Sí? Les sale el programa VS Code. Y con esto, ya con este comando, NPM Start, empezamos a correr el servidor. A donde tenemos contenido nuestra aplicación. Y nos va a mostrar algo parecido a esto. Ese es el componente que yo hice, ¿sí? Que para vos, jugar con mi amigo Johnny, hice un componente que se llama Besaste a Johnny. Y cada vez que nosotros le demos click, nos va a ir sumando la cantidad de veces que tocamos a Johnny. ¿Sí? Y fíjense que también se actualiza la URL. Para eso también estoy usando el API del browser, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo se usa. Yo ya veo todo frizado, no sé si se escucha. No sé si se escucha, Johnny, porque yo no la escucho más. ¿Puedes? ¿Podemos? No sé si hay que refrescar la verdad cómo es. Pero no te escucho ahora. Creo que no sé si me escucho yo. A ver. Tampoco. Me voy a buscar. Pero bueno, voy a seguir con esto, ¿sí? Una vez que yo tengo instalado todo esto y corriendo el servidor, me va a crear una carpeta muy parecida a esta que tengo acá. Es que todo por defecto, no cambié muchas cosas, ¿sí? Para que lo tengan muy parecido. Lo único que hice fue agregar una imagen, que es la imagen de Johnny que está por acá. ¿Sí? Nada más al SRC. Si nunca vieron React, van a ver que la estructura es muy parecida a la de Angular, a la de cualquier framework, ¿sí? Nos crea una carpeta public, que es la que vamos a publicar en nuestro servidor. Y nos crea una carpeta SRC, que es la que vamos a usar para el source de nuestro código. Eso es muy simple, muy común. Lo van a ver en casi cualquier framework. Una vez que tenemos esto por acá creado, nos va a crear unos archivitos. Yo no voy a detenerme mucho en explicar qué es React, ¿sí? Porque si quieren pueden ir a la página de React y en la documentación empezamos de cero y pueden aprender. Ya deberían saber un poquito, aunque sea, qué es un framework, cómo es la estructura de carpetas. Si no, hay un montón de cursos en web, en YouTube, que pueden aprender a usar React de cero. Yo lo que iba a mostrarles acá es un poquito sobre Hooks, que es lo nuevo, ¿sí? Que fíjense que acá en React aparece como nuevo, porque es el nuevo chiche que tiene React, que nos va a permitir crear componentes funcionales. O sea, un componente basado en una función y no en una clase. Nosotros veníamos usando React, usando clases, lo cual era bastante complejo, porque incluso para nosotros, para nuestro entendimiento era difícil. Y para la computadora también, porque tenía que procesar más código, ¿sí? Ahora, usando funciones, es mucho más simple. Creo que se cayó, Johnny. Yo me iba a fijar acá, a ver. No, ya está. Creo que se cayó y no está funcionando. Bueno, a ver si la gente del streaming puede arreglarlo. Una vez que yo creé este componente, este... No, no se ajusta, no se ajusta. Voy a ver si está por acá. Van a ver que me crean unos archivos. El componente más importante que me creas es app.js o .js, que es el componente base de mi aplicación, el cual van a ver que queda bastante simple, con un logo de React dando vueltas. Yo lo que hice fue agregarle una imagen, ¿sí? Un div que contiene a esa imagen. Esto es ese HTML, esto deberían saberlo, ¿sí? Lo que hice fue agregar un div, un contenedor, que está en posición relativa, y adentro una imagen con un div que tiene un corazón, que es el que aparece cuando hacen clic. Vean que se puse acá y cuando hago clic aparece el corazón. Ustedes lo pueden hacer con el diseño que ustedes quieran. Yo les hice un diseño muy simple. Pero para que se entienda, ¿sí? Fíjense por acá que el React te pide que seas bastante polite, o sea, bastante políticamente correcto escribiendo HTML, entonces te pide que le agregues un rol a este spam que contiene el emoji y un área label también. Básicamente para la accesibilidad, ¿sí? O sea, que eso ustedes lo tengan en cuenta, porque igual se los va a tirar como un warning, como una advertencia, che, agregale esto. Pero si no se lo agregan tampoco, es que se rompe, que funciona igual, si yo le saco esto, todo el código funciona igual, pero fíjense que si le saco eso, metieron un warning que dice, ¡Uy! A ver acá. Che, los emojis tienen que estar dentro de un spam y con área label, ¿sí? Y con rol. Eso para indicarle al navegador o a la tableta o al dispositivo que estemos usando, cómo tiene que funcionar ese pedazo de código, ¿sí? Así que yo se lo agrego, eso está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Para ser accesible para cualquier persona que esté viendo nuestra aplicación desde donde la esté viendo. Yo acá agregué en el H1, besaste a Johnny porque me gusta que a Johnny le dé muchos besos porque él es muy cariñoso y conmigo también, entonces yo lo que pensé es, bueno, démosle un saludo. Bueno, este componente, yo este componente después lo subo a GitHub, pero es muy simple, o sea, no tienen que, es parte de la documentación que tiene React hoy en día. Yo lo que agregué acá es solamente otra característica que es useEffect, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué se trata, que es básicamente poder acceder y poder manipular los datos que yo estoy obteniendo desde mi variable y pasarla a una base de datos o al navegador o guardar un JSON o lo que sea en tiempo real. Sí, eso está bueno porque fíjense, yo acá lo que estoy haciendo es con el API del browser cambiando el título al navegador, ¿sí? Pero podría acá tener una llamada por Ajax a un servicio y llamar y guardar un dato, podría guardarlo en Firebase, podría ser lo que yo quiera con este dato, ¿sí? Con el resto yo estoy sumando acá, podría guardarlo en una base de datos, la cantidad de likes que tiene, podría en tiempo real guardarlo en Firebase o en un JSON o en un local o en un archivo local, ¿sí? De el navegador. Así que, bueno, yo creo que se cayó ya, Johnny no está más, no volvió. Sí, estoy acá. Y creo que tampoco se pudo arreglar más el tema. Hola, hola. Así que, bueno, voy a seguir contándoles un poquito esto y ya, no sé qué hora es, ya nos van a echar, ir cerrando rápidamente. Yo en este caso, Mati, lo que le quería contar es estos dos, estas dos características que tiene React en hooks, ¿sí? Que es poder usar un estado dentro de la misma función. Antes no se podía, había que crear una clase, ¿sí? Y acá yo dejé guardado un ejemplito que encontré, que se ve horrible, pero bueno, espero que ustedes lo entiendan, ¿sí? Que la versión anterior era esta, en la cual teníamos que crear una clase, poder hacer un dispatch de un pack del estado y poder, para poder utilizarlo, ¿sí? Después. Y ahora con hooks es mucho más simple porque fíjense que tenemos la característica useState para poder usar el estado que nos cambia en nuestro componente, dentro del componente o pasarlo a otro componente. Si tienen acá, yo les voy a dejar para que se descarguen, también que está muy bueno y útil cuando usan React, es esta extensión, ¿sí? De React, me están llamando por teléfono, no sé si se cortó o qué, voy a atender. Hola. Estoy llamando por teléfono. No sé si se cortó el stream, no sé muy bien qué está pasando. Sí. Mati. Estoy bien vivo. ¿Qué pasó? Mati. Está Johnny. Ah, yo no lo veo. Y no lo escucho. Voy a refrescar yo entonces, ¿eh? Dale, refrescamos. Se fue Mati, chicos. Bueno, creo que sí me están escuchando. ¿Qué está pasando? Si me sigues escuchando, si no me escuché más. Hola, Mati. ¿Ahí estás? ¿Me escuchás? Pero creo que se escuchó lo que dije, algo, o se rompió todo. Obvio, obvio. Se escuchó todo, pero vos no parabas y nosotros te hablábamos. Mati, estamos acá, por el amor de Jesucristo. Bueno, yo te digo que a mí se me frisó todo. Entonces, es como esta página del streaming que no veía nada de lo que estaba pasando y me leí ahí. Dije, bueno, se cayeron todos, sigue hablando. Porque se graba y se graba. Igual. No, igual sí se grabó todo. Habló un poquito, Tony, que ya me cansé. Estamos en vivo en este momento, de hecho. O sea, la gente está escuchando esto. Bueno, varias cosas me gustaría aclarar. Primero, Mati, nos gustaría que pongas el código como que lo agrandes, porque la gente está hablando por el chat diciendo que no vio nada del código y les gustaría verlo. Y después, por otro lado, hablar un poco de esto para el tema de React Hooks, ¿no? Que estaba comentando Mati. React anteriormente tenía el manejo de componentes, el lifecycle de un componente estaba dado por unas funciones que React nos daba. Entonces, vos tenías una función como, por ejemplo, el component did mount, component unmount. O sea, cuando el componente se carga, cuando el componente se descarga, cuando el componente se actualiza. Entonces, nosotros lo que hacíamos era utilizar ahí un estado que teníamos que ahí declararlo. Y era todo bastante engorroso porque como eran funciones, teníamos que estar todo el tiempo pasando el scope, teníamos que estar poniendo this, punto, state, set, state, y pasar la información. Y era algo bastante engorroso. Entonces, React lo que hizo ahora directamente es pasarse y ya no tenemos que utilizar más el this, ya no tenemos que usar más esas funciones. Y lo que nos permite es tener todo el código puesto en un mismo nivel. Y eso nos permite poder trabajar de una manera mucho más cómoda. O sea, la llegada de los hooks complicó la cabeza a muchas personas, pero realmente es una cosa muy beneficiosa para poder trabajar. Ahora bien, el state, que nosotros antes teníamos una funcióncita ahí que se llamaba salvar en el estado actual, ahora lo tenemos que utilizar con una nueva forma que es diciéndole a la clase de React, hey, vamos a utilizar una cosa que se llama useEffect y con eso podemos utilizar useState para poder tener de manera local en el componente toda la información. ¿Qué información? La información de, por ejemplo, no sé, un formulario, la data que maneja o cuando nosotros tenemos un player, un componente que es un player, le pasamos a ese componente la información de qué video, qué foto, qué comentario, qué cosa. Y toda esa información está en el componente guardada en su estado. Cada componente tiene su estado. Esto después nos trae otros problemas en React porque después lo que pasa es que cuando vos tenés muchos componentes haciendo un montón de cosas, cada uno tiene su estado y es difícil compartir información. Por eso, cuando llegue ese momento que ustedes quieran hacer componentes locos y empezar a compartir esa información, van a ver que empieza a hacerse engorroso. Y cuando les pase eso, les recomiendo que lean algo que llama Redux o Redux. Lo que hace precisamente es conectar todos los componentes a único store de información y ahí se hace una fiesta colosal. Es lo más hermoso que te puede pasar. Pero, bueno, la cosa es que Hooks es lo nuevo, como dijo Mati, es algo interesante, un programa interesante. La idea de la charla de hoy, más que mostrar código, era un poco, es un poco mostrarles que en React, Mati ahora en 20 minutos está construyendo un componente y una aplicación que ya se puede hacer clic y puede funcionar. O sea, es muy rápido para construir, es muy robusto. Y, bueno, como decía Mati, este componente, él lo va a subir y además ustedes pueden visitar y ver la documentación donde está toda esta información y de cómo se configura y cómo se construye. Pero la idea es que se prenda una lamparita, que se prenda ahí unas ganas de aprender React o unas ganas de decir, che, está bueno esto que están diciendo estos gordos, me interesaría profundizar en todo esto. Y, bueno, y la información está ahí. Podés ir a YouTube, podés ir a la documentación oficial. Hay mucha data. Pero, bueno, Mati, cerrános con tu componente que ya nos estábamos pasando. Nos hicieron 30 minutos, vamos 35, nos van a poner un boleo. Bueno, básicamente acá, no sé si lo habrás entendido, Johnny, yo creo que yo no te lo hice mostrar antes porque era una sorpresa que me gustaba que te besen a vos. No sé, le dije, bueno, voy a hacer un componente para que te besen a Johnny. Y este componente lo hice básicamente en 5 minutos antes de empezar esta charla. O sea, no lo hice antes porque la verdad que no tuve tiempo. No sé, lo hice hoy. Cuando empecé, cuando me desperté, me puse a hacerlo y dije, bueno, voy a hacer un componente robando un poco de acá. Porque está todo en esa documentación. Eso es lo que yo les quería decir. Ustedes no tienen que, no es que, uy, ¿a dónde aprendo? ¿A dónde voy? Primero que nada, vienen acá a la página de React y ya tienen todo para empezar. ¿Sí? No es que es difícil o tienen que buscar o tienen que hablar con alguien que sepa. Está acá. Está todo. Y está todo en español. Por suerte, la verdad que React está en español su documentación. Está bastante bien. O sea, no tiene, digamos, errores y está bastante amigable. Así que acá tienen todo para empezar a trabajar con Hux. ¿Sí? Que es la nueva tendencia. Y yo creo que en poco tiempo todas las aplicaciones de React van a estar hechas en Hux. O sea, ¿por qué? Porque es muy simple. ¿Por qué? Porque reduce mucho el costo del trabajo de los procesadores cuando están generando el código. O sea, va a haber los líderes que agarrar y decir, uy, tengo que agarrar una clase y entenderla, romper. Ahora usamos funciones. Y las funciones son más fáciles de entender para todos los sistemas. O sea, que es mucho más simple, es mucho mejor, es mucho más rápido, es mucho menos trabajo de procesamiento. Y es mucho, básicamente, para mi gusto en realidad, es más simple de entender ahora haciendo un componente en una función que creando una clase. ¿Sí? Todo este tipo de componente viene también con la nueva versión de React. No es que, también lo pueden hacer a la vieja usanza, que es crear una clase. Pero la onda sería que ya no usen más clases para crear componentes, sino que hagan todos componentes basados en funciones. ¿Sí? Eso sería como lo moderno, sería como lo práctico que en poco tiempo van a ver que todo el mundo va a hacer. Así que yo iría por ese lado. Por último, acá lo que hice, eso está en la documentación. Yo no les voy a hablar mucho de eso porque está ahí. O sea, vienen acá, leen y hacen. Vienen acá, leen y hacen lo que yo hice. O sea, no tienen que ni siquiera hacer un curso. Pero si quieren hacer un curso, también hay cursos, ¿sí? O sea, hay cursos en Facebook, en, digo, en YouTube, perdón, bastante copados, que lo pueden ver por video. O sea, un tipo que les sale y les cuenta cómo funciona. Hay cursos también pagos en Udemy, en todas esas plataformas de aprendizaje online. No sé si Johnny tiene un curso también. ¿Vos tenés un curso, Johnny, de esto? Sí, yo tengo un curso de React también. Pero, bueno, como decía Mati, no importa donde estudies. La verdad es que el conocimiento no debería estar superditado a la cantidad de plata que tengas para comprar con un curso. Realmente yo siempre lo digo en todas mis redes. Entonces, para aprender estas cosas simplemente necesitas tener ganas, una computadora y una conexión a internet. También es mentira que todo el mundo pueda aprender y hacerlo. O sea, necesitas tener estas cuestiones mínimas. Pero si estás viendo este stream, seguramente estás conectado a internet con tu computadora y ya tenés todo lo necesario. O sea, y tenés que sentirte afortunado de eso, afortunado o afortunada. Y ponerte directamente, como dijo Mati, con la documentación de React que está en castellano o puedes buscar en YouTube. O sea, no hace falta que vengas a comprar un curso ni que, pienses en que eso tiene que ser un impedimento. Sobre todo porque el ser humano suele utilizar ese tipo de cosas para decir, uh, qué lástima, me falta tal cosa para poder saber. No, sinceramente estás a unas cuantas tardes de sentarte a leer de qué se trata React y empezar a hacerlo. Pero, obviamente, necesitamos sí o sí tener acceso a internet, tener ganas y saber Javascript anteriormente, ¿no? O sea, hay que saber Javascript. Bueno, Mati, nos tenemos que ir. Lamentablemente nos están diciendo que cortemos porque, nada, ya no tenemos más tiempo. Yo no escucho mucho lo que dicen, pero es que no, no, no reflejo lo que dicen en el stream, pero no importa. Chicos, hagan estos componentes, pongan estos componentes porque son muy fáciles. Hagan lo que quieran. Empiecen a jugar con esto, ¿sí? Con likes, con lo que ustedes quieran. Van a ver que pueden recrear una página de Instagram muy fácilmente, o sea, ponerle like a algo y guardar ese dato. En un día pueden hacer alguna aplicación simple, muy simple, pero bastante linda. Así que jueguen con estos nuevos, estas nuevas características de React porque son muy útiles, muy útiles. Son muy fáciles de usar. Casi no requieren nivel de aprendimiento porque lo van a ver y lo van a entender, ¿sí? Fíjense que acá están seteando una variable, ¿sí? Con un valor inicial de cero y después se la van incrementando en este set count. Fíjense que la variable se va incrementando, ¿sí? Con count más uno. Es recontra simple. No tienen que aprender nada para hacer esto. Ya lo saben. Si saben hacer páginas web, ya saben. Y si quieren ver más, Johnny tiene en su escuela también cursos. Pueden entrar a escueladevrock.com. Que la verdad que yo cuando fui profe de esa escuela, hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.